Estamos muy felices de verdad de recibirle, de que hayan aceptado nuestra convocatoria. Desde las 9 de la mañana aquí ha habido una magia en APAP, muy especial. Eso habla mucho de la conexión que hemos hecho, institución APAP con instituciones que gestionan la diversidad y la inclusión y de verdad que estamos sumamente contentos de recibirles. La Fundación ahora tiene dos proyectos. Uno se llama The Music Project y uno se llama Enseña. Vamos a comenzar con The Music Project. El globo absorbía tanto las vibraciones de la música que ellos se pasaban el globo por el cuerpo para poder sentir la música en el cuerpo entero. Y el hecho de que esté cambiando eso, apoya muchísimo porque el hecho de que por tener una discapacidad se escondiera, se negara. Muy buenas tardes. Feliz, súper emocionada para mí este tipo de iniciativas deberían reproducirse. Así que ustedes son un gran referente para todas las empresas, no solamente financieras, todas las empresas de la República Dominicana y por eso los felicito.